Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo sencillito que va a consistir en dibujar un cerdo, dibujaríamos el cerdito comenzando por el morro, haríamos de esta forma, hasta por aquí, subiríamos, en el interior haremos por aquí y por aquí así y así. Ahora, siguiendo la forma del hocico, haríamos esta otra curvita hasta aquí, así y por aquí, bajaríamos así un poquito, haremos ahora la forma de la cabeza, haríamos esta curvita por aquí, ahora subiremos hasta más o menos esta zona, haremos esta otra curvita, esta otra por aquí y a esta altura haríamos una de las orejas, bajamos, hacemos así y desde aquí hasta por aquí, haríamos esa curva. Ahora, haríamos esta línea un poquito más, por aquí, dibujaremos la otra oreja, dibujaremos los ojos, el primero de los ojos que estaría por aquí, le rellenaríamos así y este segundo estaría por aquí y haríamos lo mismo, rellenaríamos así, la haremos estas curvitas, por aquí y por aquí y esta otra aquí. Ahora, haremos algunas líneas un poco más gruesas, así, subiremos esta línea un poquito más, por aquí, esta parte así, así, la parte del moflete, haríamos así un poquito, y en la zona de la oreja, igual, así, por aquí debajo también, y como no, en esta parte también. Ahora, una vez hecha la cabeza y iremos con la cabeza, iremos con el cuerpo, el cuerpo empezaríamos por aquí, haríamos así, dibujaremos esta curvita, haremos como en las otras líneas, así, un poquito más grueso en el centro, dibujaremos la colita, así, así, y por aquí, haremos algunas líneas un poco más oscuras, dibujaremos la primera de las patitas, haríamos por aquí, esta parte, esta curva, por aquí, bajaríamos así, y ahora las pezumillas, haríamos así, y así, las rellenaríamos, haremos aquí así, y por aquí, así. Haremos este trocito, una de las patitas delanteras, que haríamos así, una de las pezuñas, otra pezuña más por aquí, subiríamos hasta por aquí, dibujaremos otra patita más, así, y así, rellenaremos las pezuñas, así, una patita que quedaría por aquí, también rellenaríamos, y haremos algunas líneas más gruesas, como por ejemplo esta, esta de aquí, la zona de la sombra haríamos un poquito, y así, y de esta forma tan fácil y tan sencilla, tendríamos hecho a este cerdito. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil realizarle vosotros, y nos veremos en mis próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.